Conclusiones positivas en todo lo que concierne al juego. Conclusiones positivas. Lástima de un pequeño deslice en el último momento que ha hecho que perdamos este partido. Un partido muy bueno, prácticamente no ha tenido que participar. Ha estado bien en el juego de pies, ha estado bien en la toma de decisiones, ha estado seguro, como es él. Ha estado muy bien. No tiene ninguna importancia para alguien del mundo del fútbol cometer un error. Podríamos hablar también de algunos errores que hemos cometido en la finalización. Pero como son más habituales, a nadie le sorprende. Me quedo con la idea de que he visto al equipo mucho mejor. He visto y percibo que a los jugadores con mucha más facilidad en eso en lo que estamos trabajando. No deja de ser una anécdota este detalle. A ponerle más atención a finalizar más ocasiones, a tener más ocasiones de gol, a buscar ser mejor que el rival. Creo que hoy hemos sido mejor que el rival. El empate hubiera sido un resultado para mí injusto. Pero bueno, el fútbol es así de complicado y de simpático y hemos perdido. Bueno, lo primero, claro, que siempre me gusta ganar. Pero creo que en general ha sido un buen partido de nosotros. Podríamos marcar también algún gol. Pero bueno, yo me siento cada día mejor, con más confianza. También creo que me entiendo cada día mejor con mis compañeros. Y claro, para mí ha sido un partido muy importante. De coger más sensaciones y bueno, en verdad contento y quiero seguir mejorando. No, tranquilo. Es lo que tiene el portero. Ahora ya nadie se acuerda de la primera intervención, sino que todo lo contrario. Pero es así, uno tiene que convivir con esto. Me queda la sensación de que en línea en general hice buenas cosas. Pero me confío en una jugada que a la poste terminó finiquitando el encuentro. No, no, tranquilo. Yo sé lo que valgo, sé lo que soy capaz y me quedo tranquilo con eso. Muchas gracias. Evidentemente acabamos de empezar. Llevamos dos partidos, pocos entrenamientos todavía. Pero bueno, la verdad que el equipo ha estado bien en líneas generales. Hemos tenido ocasiones para ganar. Al final se ha decantado por un fallo nuestro. Y bueno, hay que estar tranquilos. Queda mucho. El stano acaba nada más que empezar. ¿Milloua Bouy que disapta Nisa? Sí, para mí sí. También el rival era diferente. De mayor entidad, con buenos jugadores. Y bueno, yo creo que el equipo estamos muy bien cogiendo ritmo y confianza.